Ahora, es interesante esta parte porque pareciera que la señora ya se le olvidó Felipe Calderón, pareciera que ya se le olvidó Género García Luna, y bueno, pareciera que esta agrupación inició, ¿no?, cuando llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual es totalmente falso. Esta agrupación inicia y toma fuerza con Felipe Calderón. Ahora, es interesante que ya no menciona a Felipe Calderón, ¿no lo creen? Y ahora resulta que el presidente, desde que estaba así chiquitito, se juntaba con estas personas. Vamos a seguir escuchando las incoherencias de la señora, ¿y por qué ya no menciona a Felipe Calderón? ¿No será que le llegaron al precio a Anabel Hernández? Vamos a seguir escuchando. El segundo libro clave, y que hoy es referencia obligada, es el libro de la historia secreta, que tanto escozor y preocupación ha causado en Andrés Manuel López Obrador, en Morena, y en la sucesora presidencial Claudia Sheinbaum, que incluso fue un libro que fue mencionado en el debate presidencial de las elecciones pasadas. En este libro, no solo revelo cuál es la situación actual entre la relación del Mayo Zambada con los chapitos, los hijos de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán, otrora socio y amigo del Mayo Zambada, pero que después de su detención, los chapitos quedan profundamente enojados y en disputa con el Mayo Zambada. En este libro hablo del perfil criminal de cada uno de los integrantes de este clan familiar de los chapitos, incluyendo a Joaquín Guzmán López, hoy protagonista de la captura del Mayo Zambada y su arresto en Estados Unidos. En este libro hablo de las complicidades, de las conexiones entre López Obrador y esa organización de Sinaloa. Este grupo financió su campaña presidencial en 2006, 2012 y 2018. Bueno, entonces resulta que ya no existe Calderón y ya nada más está el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora, el presidente termina su administración en septiembre. Ha tenido seis años la señora para presentar estas pruebas y no ha enseñado ni madres, perdón la expresión, pero sí calienta, que quiera manchar la investidura del presidente. Y ahora, la de nuestra próxima presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, pues que no la friegue la Anabel Hernández, que saque las pruebas, no nomás que ande de libro a libro, que saque las pruebas, evidencias. No el primo de un amigo del vecino me dijo que me contara, que me susurró al oído. No, pues que a gusto, ¿verdad? Y que las presente justamente ahorita que el señor ya está tras las rejas y también que el señor diga si la conoce o no, si la había visto en su vida a la ver a Hernández, porque qué bárbara, sabe más de la vida que yo creo que hasta la misma pareja del señor, ¿no? Entonces, denigrante el papel que hoy Anabel está fungiendo y ya no existe, ya no existe Felipe Calderón, ya se lo olvidó. Ahora, es interesante, ¿por qué no la señora habla de este tema que circuló, que está circulando? Bueno, pues sabían ustedes, uno se reveló en esta audiencia que efectivamente salió de Durango, ¿no? Entonces, concuerda con que el presidente no nos está mintiendo, no salió de Sonora y tampoco el gobernador Durazo nos está mintiendo. No salió de Sonora. Ahora, es interesante, ¿por qué la señora Anabel omite que salió de Durango? ¿Por qué omite que salió de Durango? ¿Quién es gobernador en Durango? En Durango gobierna la oposición, gobiernan los prianistas, familia del charro político. Ya salió el peine. Ahora, debido a la tensión mortal de los Zambá y de los Chapitos, se confirma que el mayo pasaba largo tiempo en Durango, donde se sentía protegido por los hermanos Cabrera-Serabia, socios cuyo el tráfico de estupefacientes desde hace años generan en ese estado y en Sonora. Del pasado pasaba mayor tiempo en el Álamo y ahora resulta que el señor pasaba más tiempo en Durango con apoyo de las autoridades del estado de Durango. Es decir, tenía todo el señor para que ahí pasara su estadía, para que ahí pasara el actual gobernador de Durango. Así como no, pásele y ahí lo estamos viendo. Solía recibir a familiares, a socios, funcionarios de todos los niveles del gobierno. Pero dudo que el control territorial de los Chapitos en Culacán sea total. El jefe de la agrupación ya no se sentía seguro con sus familiares allá en Sinaloa. Entonces ya radicaba en Durango. Fíjense nada más esta información. Ahora, ¿quién es el gobernador de Durango? Es un prianista y aquí lo estamos viendo en pantalla. Entonces, ¿por qué omiten eso? ¿Por qué omiten que estaba viviendo en Durango solapado, respaldado, apoyado, cuidado, si ustedes quieren llamarlo así, por el gobernador de Durango? Justamente desde hace dos años, justamente cuando el señor llega. Entonces yo sí invitaría a la señora, en lugar de estar fregando a Durango o al presidente, pues que nos hablara de esta información, ¿no? Estaría buenísimo. Ahora, ¿cómo se llama el gobernador de Durango? Para que vean que no les estoy mintiendo. El gobernador, gobernador de Durango. Ahí está. El gobernador de Durango se llama Esteban Alejandro Villegas Villarreal. Así como su nombre lo dice. Gobernó desde el 2022. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Con lo que les estoy diciendo. Desde hace dos años, cuando el señor se instaló ahí en Durango. Y es del PRIAN, exactamente es del PRIAN. Recordarán que se la jugó contra una compañera de Morena. Y entonces yo me pregunto. Ay, caramba, ya se me fue aquí el señor. Yo me pregunto, ¿por qué no dice en esta parte? Que quien lo andaba solapando y cuidando en el estado de Durango era el gobernador del PRIAN. Ah, no, porque me queda claro que la señora ya trae línea con los panistas. Ahora, ¿qué dijo el presidente? Vamos a escuchar y dice así. ¿Hace que le informara a usted personalmente sobre esta captura? Hay que esperar a ver si la captura fue allá o aquí. Porque sin duda allá fue donde lo capturaron. Si es como lo menciona el presidente. No tenemos información que lo haya. Ahora, muchos desconfiaban del presidente porque decían, ¿cómo es posible que no supieran? No sabía el gobierno federal porque una, fue una traición entre los chapitos y los del mayo. Dos, era un acuerdo, una negociación que traían los chapitos allá, pues con la DEA, con el FBI, con alguien de los de allá. Y otra, porque si hubiera sido Sonora, sin duda, Alfonso Durazo lo hubiera dicho. Pero como fue en Durango, donde, bueno, son prianistas y lo que no abunda es la comunicación y la coordinación y la cooperación con el gobierno federal, pues claro que lo tenían solapado y bien calladitos. Hubiese sido en Sonora y por supuesto que esto no hubiese sucedido o si hubiera sucedido hubiese sucedido de otra manera o el presidente hubiera tenido la información, ¿no? O un poco más de información, pero no sabían nada por estas situaciones porque también todo esto fue solapado por el gobernador de Durango que ya sabía y que es del PRIAN. Y que lamento muchísimo, de verdad, que Anabel no diga nada al respecto de este tema. Pues bueno, familia, ayúdame a compartir este video. Mi nombre es Juncal Solano. No olvides dejarnos ese poderoso like para poder seguir llegando a un mayor número de personas. Esta información es la que no te está contando Anabel. Salen de Durango y desde hace dos años el gobernador les había estado dando protección y pues ahí eran ya de casa todos amigos. Así que es el like, comparte el video y déjame en los comentarios qué opinas al respecto. Adiós.